Gracias, hola chicos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué pasó? Hola, hola, hola. ¿Ya viste? Ya la hago... Ya por si la actuación no jala, me vengo para acá. No, pero qué padre, ¿no? Esa convivencia con los fans, con la gente, con el público, ¿no? No, 100%. Digo, los que me conocen a lo largo de mi carrera me encanta siempre tratar de juntarme con la gente, con los fans, tratar de convivir, de conocerlos. En este caso, pues, fue una activación aquí con Nutriza y, la neta, la pasé muy bien. Aparte de eso, estaba con mi hermano, entonces, pues, la pasamos riendo todo el día. ¿Qué tal es trabajar con él? ¿Eh? Bien. No, pues, yo los extraño muchísimo a mis hermanos, a mi familia en general. Este, me tocó estar haciendo una serie que se llama Yo no soy Mendoza en Colombia y estuve cuatro meses y medio allá, entonces ya extrañaba a mi familia y mi hermano que está aquí en México, obviamente, pues, me toca verlo por trabajo. Por placer, de repente. Se decía que había rivalidad y que tú no querías ver, estaban enojados, pero ¿no fue por eso que nos tuviste? ¿Con testa? No, sí, también. No, nunca. Nos llevamos muy bien. Lo hemos dicho siempre. Entre hermanos no nos hemos peleado nunca, no sé por qué, pero nunca hemos tenido como una riña así. Y sí, sí, fue por eso. Fue por chamba, no por nada. Y yo feliz de seguir viendo a la pequeña. ¿Ya la conoces? Sí. Mucha gente, como no he subido una foto, yo neta ya no me da la cabeza para todas las cosas que tengo que estar haciendo, pero ya tengo mi foto con Tessa desde como hace un mes y medio y no la he subido. Este, pero obviamente soy el tío más orgulloso y feliz y es una pirruña, está preciosa y ya. ¿Eso? Ok, este, algo así. Armé una pregunta de lo que me gritaron. Este, sí, la verdad es que sí se me antoja en algún momento, pero mira, primero encontrar pareja estable, que todo esté bien. Tener, creo que para mí es una cosa súper importante, que si vas a tener un hijo, tener una mamá, que sea como tu equipo luchón y que en el peor de los casos, que si la cosa se va al carajo, sepas que igual tienes una mujer que va a cuidar a tu hijo o hija, y ponerlo como enfrente de cualquier problema.